Rumba 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 Echa el pésimo tequila Si te jalan, no lo tiras Aprovecha el momento que lo bueno Busque pirar a la venta Y siéntate, hay rumba Te llevo el reseteo Lo que manda el perreo Y siéntate, hay rumba Bótame en el guayeteo Llama, suéltate Y siéntate, hay rumba Y siéntate, hay rumba Ya más nada de hacerlo, prendíme el fuego Y siéntate, hay rumba Y siéntate, hay rumba Así que dale movimiento y baila Báilame, vamos a bañárselo bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao De lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao De lao a lao Báilemos reggaeton de lao Resetea tu reloj Resetealo Cada segundo que respire Disfrútalo Dale onda que te atrasa Que tiramos lo que he hecho Porque estamos en la casa Y siéntate, hay rumba Te llevo el reseteo Lo que manda el perreo Y siéntate, hay rumba Bótame en el guayeteo Llama, suéltate Hay fiesta, hay rumba Hay fiesta, hay rumba Llamándome en el cielo, prendíme el fuego Fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ganarse pa' hoy no se deja pa' duelo Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy de en un día no se quiere Tampoco esto se olvida Como quiero hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecer bailando Báilame conmigo, báilame Que las penas se olviden bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilame, el reggaeton ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!